Hola amigos, ¿cómo están? Me río porque esta vez voy a cantar un tema de... Uno de los temas que siempre he querido cantar cuando chico. Yo me acuerdo que a mediados de los años 80 y llevo las manos mías de parte de un primo, un casete pirata ¿Casete pirata? Miren. De un grupo español llamado Los Toreros Muertos. Lo escuché, me fascinó inmediatamente el grupo. Tenía la dosis de humor que un adolescente, un joven y un niño necesitan en ese tiempo. Y hay un tema que a todos nos gustaba, a todos nuestros compañeros. Y yo me acuerdo que jugaba a ser el vocalista de Los Toreros Muertos, a Pablo Carbonell. Y agarraba un palo de escoba y me ponía a cantar este tema. Que hice así. Espero que les guste. A mí me fascina. Oye, yo no es romántico, pero sin embargo, siempre, siempre anhelé cantar este tema. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al water que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega al mar y la empiezo a amarilla. Y llega al mar y juega con los peces amarilla. Y juega con los calamares, y juega con las merluzas, y con las merluzas que tú te comes. Me agüita amarilla, me agüita amarilla, Me agüita amarilla, na 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 na. Esta es una oda al PIB, ¿eh? La, 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 la Esta es una oda al pibí El sol calienta y mi agüita amarilla la pone a cien grados La manda para arriba y viaja por el cielo Llega a tu ciudad y empieza a diluviar Y moja las calles y moja a tu padre Tu madre lava la vajilla, comía agua amarilla La, 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 la Y moja el patio del colegio Y moja el ayuntamiento Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla La, 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 la Mi agüita amarilla La, 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 la Mi agüita amarilla Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al water que hay arriba en el bar Y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar ¿Dónde irá? 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 Se esparcirá por el mundo Podrá vender la selva Y lo que más me alegre es que Mi agüita amarilla Será el líquido del mundo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla No, 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 no ¡Gracias!